Este 19 de septiembre se conmemoran los sismos sucedidos en 1985 y 2017 en México, momentos que arrojaron al mundo escenas de solidaridad nacional y oriaron a las autoridades y ciudadanía a tomar conciencia de la cultura de la prevención. Ambos desastres naturales tienen en común el surgimiento de dos personajes ficticios, presuntas víctimas de los sismos de esos años. Ellos fueron los niños Monchito, en la tragedia de 1985, y Frida Sofía, en la de 2017. Monchito, 1985. Se realizaban labores de rescate por el terremoto del 19 de septiembre 1985, cuya magnitud fue de 8.1. Tras varios días de derrumbado el inmueble de la calle Venustiano Carranza 148, en el centro histórico, rescatistas afirmaron escuchar golpes desde el fondo. En medio se difundió que se trataba del niño Luis Ramón, mejor conocido como Monchito, quien pernoctó en aquella vecindad una noche antes. El presidente Miguel de la Madrid ordenó no concluir la búsqueda de Monchito, pese a que ya habían pasado varios días. Se hicieron todos los esfuerzos posibles, se maniobró con intención, fuerza y cuidado, pero Monchito nunca apareció. La búsqueda finalizó el 11 de octubre y, con ella, se extinguieron ilusiones y esperanzas de quienes seguían el caso del supuesto menor atrapado en los escombros. La ausencia de moscas y de olor a muerto fue lo que llamó la atención de quienes pusieron en duda la existencia de Monchito. Frida Sofía, 2017. Era martes 19 de septiembre 2017 y el día transcurría sin anomalías, de pronto, un sismo magnitud 7.1 ocasionó movimientos oscilatorios y trepidatorios en la capital del país, varios edificios cayeron como latas de aluminio aplastadas por el pie humano. Uno de esos inmuebles siniestrados fue el colegio de nivel preescolar, primaria y secundaria Enrique Rebsamen. Este centro estaba ubicado en la calle Rancho Tamboreo y Calzada de las Brujas, Colonia Nueva Oriental Coapa, Alcaldía Tlalpan. Ese mismo martes, el supuesto rescate de una menor que, presuntamente, dio señales de vida, y que se llamaba Frida Sofía Caparro la atención, gracias al seguimiento mediático que le dio una televisora nacional. Se aseguraba que se había logrado entablar comunicación con ella e, incluso, que se encontraba atrapada con otros menores. Si bien pudo tratarse de un tema de confusión y paranoia colectiva, este caso guarda similitudes con el caso de Monchito, pues ambos personajes no existieron. El jueves 21 de septiembre, se confirmó la inexistencia de Frida Sofía. El almirante de la Secretaría de Marina, Semar, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, fue encargado de desmentir la versión de la menor atrapada, aclarando que la información salió de esa dependencia castrense y fue resultado de reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles.